Continuamos con más noticias, ahora Médicos Sin Fronteras alertaron de los ataques que sufren los migrantes cuando cruzan por la selva del tapón del Darién, este cruce que separa a Colombia y Panamá donde cruzan estos migrantes para llegar a Estados Unidos. Veamos el siguiente informe. Médicos Sin Fronteras emitió una alerta este jueves sobre el aumento de los ataques y la extraordinaria violencia que experimenta la población migrante al atravesar el tapón del Darién. Una densa y peligrosa selva que separa Colombia y Panamá en su trayecto hacia Norteamérica. La Organización Médico Humanitaria expresó su preocupación en un comunicado, señalando que esta violencia extrema incluye casos de violencia sexual en un número sin precedentes de asaltos. Una de las migrantes que vio y experimentó esta violencia fue Eliana Alfaro de Venezuela. La gente lloraba desesperada, madres que sus niños se les perdieron. No se lo recomiendo a nadie, es un infierno. Panamá es el infierno más horrible del mundo, por lo menos en Colombia nos sentíamos un poco seguros. Los equipos sanitarios de Migrantes Sin Fronteras han documentado que grupos de hombres armados retienen entre 100 y 400 migrantes en el corazón de la selva, sometiéndolos a amenazas, agresiones y abusos sexuales sistemáticos, incluso perpetrados frente a otros migrantes familiares e hijos. Así lo afirmó Neemías Gutiérrez, migrante venezolano. Anteayer robaron a más de 200 personas, por lo cual mujeres, niños, muchas mujeres fueron violadas, donde les quitaron todo, mochilas, celulares, la plata. Tocaban a las mujeres por su parte íntima a ver si tenían dinero, a los hombres les abrían su parte trasera a ver si tenían plata, y si tenían la plata escondida le daban con la escopeta en la nuca. Lo estuvieron retuido 12 horas. También se destaca un alarmante incremento en la violencia sexual. Solo en una semana de febrero, Médicos Sin Fronteras atendió a 113 personas que fueron víctimas de agresiones sexuales por parte de grupos criminales en el Darién, incluyendo nueve menores de edad. Así lo confirmó Mónica Benavides, médica de Médicos Sin Frontera. Por supuesto, estos migrantes están expuestos a violencia física, a violencia psicológica, pero también las mujeres y las niñas y las adolescentes están expuestas a violencia sexual. Mensualmente, Médicos Sin Fronteras ha identificado casos de violencia sexual. Todos los meses hay casos de violencia sexual. No hay un mes en el que no haya un caso. Esta cifra se acerca a los 120 casos registrados en todo enero y destaca un patrón creciente que sugiere que los ataques a migrantes podrían intensificarse, manteniendo el nivel de impunidad de estos grupos criminales. La migración a través del peligroso paso del Darién es afectada por amenazas como animales salvajes, mordeduras de serpientes, crecidas de ríos debido a lluvias torrenciales, robos y violaciones. Todo esto ha aumentado desde 2021.